La verdad es que sois muchísimos los que me habéis preguntado vía comentarios en el canal cuánto dinero se gana en marketing, cuánto dinero puede llegar a conseguir una persona que dedique su vida al marketing digital. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya lo sabéis, soy Mugu, vuestro mentor en marketing digital. Este año, 2018, en mis ponencias, en las conferencias que he podido dar a un público masivo, contenían esa presentación, esa exposición, contenía una diapositiva o un apartado de esa exposición. La importancia de conocer al trabajador de hoy en día, es decir, conocer a los millennials. La gran mayoría de los trabajadores de las empresas de hoy en día las componen los millennials, esa generación nacida en los años 80 y que tiene unas peculiaridades concretas a diferencia de nuestros padres, de nuestros antepasados. Durante ese apartado yo explicaba la importancia que tiene comprender al trabajador de hoy en día, comprender las inquietudes que puede llegar a tener una persona que está trabajando hoy en día en una empresa por cuenta ajena, porque no tiene nada que ver a la persona que ha trabajado hace años, ¿vale? Estamos en una sociedad nueva, una sociedad digital, una sociedad donde la información fluye muy rápidamente y las personas pues tienen su escala de necesidades, podemos llamarlo. En esa escala está ordenado de más importante a menos importante aquellas cosas que nos preocupan, que nos preocupan a los millennials a la hora de trabajar para una empresa. La gran sorpresa que se llevaba a la gente es que el salario, el dinero, lo que una empresa te paga a cambio de tus servicios no es ni está en la primera posición de nuestras preocupaciones. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque, amigos míos, somos una generación en la que el salario, el dinero que percibimos no está el número uno en nuestra escala de valores, está el 7 o el 8, primando otras cualidades, otras motivaciones por encima de esas cosas. ¿Cómo puede ser la libertad creativa, la libertad de decisión, la libertad de trabajar en aquello que realmente nos motiva y movernos a lo largo de nuestra vida profesional según aquellos proyectos que más nos llenen? ¿Por qué os cuento todo esto? Pues os cuento todo esto porque el tema de hoy, el tema del dinero, es un tema que me habéis repetido muchísimo, que me habéis preguntado muchísimo, siendo sincero desde el principio del canal, pero que siempre lo he intentado esquivar. Y lo he intentado esquivar porque no creo que en vuestras edades sea algo que os debáis de fijar, que sea algo que tengáis que tener en la mente y que en función de eso dependa que vosotros estudiéis o no estudiéis marketing digital. Aún así, creo que me debo a todos vosotros, creo que me debo a vuestras inquietudes y es por eso que hoy voy a intentar aclarar este apartado que tanto os preocupa. Pero si me permitís antes de dar detalles concretos, dejarme deciros que lo más importante y lo que debe de estar aquí, no porque lo diga yo, sino porque debe de ser así para que tu carrera tome un buen camino profesional y no se equivoque por dinero, por cosas concretas que en vuestras edades no importan tanto. Lo más importante para vosotros es la experiencia. Lo más importante y el valor que más tenéis por encima de todo es el tiempo. Ese tiempo lo tenéis que convertir en experiencia, lo tenéis que convertir en aquellos proyectos que os aporten valor profesional. Y el dinero, una vez tú te desarrolles, una vez tú hagas aquello que tanto te motiva, va a venir, va a ser una consecuencia de... Pero no podemos ir por el camino de primero el dinero y luego ya veré si me gusta, porque estaréis cometiendo un grave error con vuestra carrera. Y una vez dicho esto, a algunos de vosotros ya os he dado algunas pinceladas a lo largo del tiempo porque no hay una respuesta concreta de cuánto se cobra en marketing digital. Y no la hay porque el mundo, el mercado, el mundo adulto, queridos amigos, no es lineal, no es, no hay una respuesta para todo. Depende de factores y el salario es uno de los aspectos, de las características que más varían. Varían en función del país en el que te encuentres, varían en función de la empresa, del volumen de esa empresa en la que estés trabajando, varían en función del puesto concreto en el que estés trabajando, varían en función de la experiencia, de los años de experiencia que tengáis en vuestro currículum. Varían en definitiva en función de muchísimos factores y que no se puede determinar una cantidad para que vosotros lo tengáis en la cabeza. ¿Vale? Por eso, entre otras cosas, tampoco es bueno dar una respuesta porque probablemente te estés equivocando. Bienvenidos, queridos amigos, al interesante mundo de los adultos y del mundo laboral. Y bien, pero como no os quería dejar sin alguna información, alguna información orientativa, para que por lo menos tengáis algo en la cabeza con lo que calmar esa ansia de saber, me he ido hasta LinkedIn, ya sabéis, la red profesional por excelencia, en la que debéis de estar, y si no estáis, ya estáis tardando. Porque han incluido hace poco un apartado de salari, de salario, de una especie de, bueno, de apartado dentro de la red social que te permite saber aproximadamente cuánto cobra un profesional de tu talla en las distintas ciudades. ¿Vale? Bueno, pues he entrado en esta red social, he entrado en LinkedIn y he puesto, bueno, profesional en marketing, en marketing digital y me ha arrojado estos resultados. Unos 25.000 euros al año. Por supuesto, si seguimos variando estos factores, si seguimos variando la experiencia, pues se va un poquito más. Si bajamos la experiencia un poquito menos, nos movemos de ciudad, pues vamos a cobrar un poquito más. Por ejemplo, en Madrid, que es la capital y hay muchísimo más tejido industrial. En definitiva, bueno, vamos a poner estas cifras para calmar vuestra sed de sabiduría y son 25.000 euros. Un rango entre los 18.000 y los 38.900 euros. Dentro del propio marketing también va a depender del rol que estés desarrollando. No es lo mismo el técnico de marketing que no tiene experiencia acaba de entrar que un community manager que lleva a lo mejor cinco años de experiencia manejando redes que un director de marketing que tiene muchísima más responsabilidad. Al final, los salarios en todo el terreno laboral, da igual la carrera, el trabajo o al que te estés dedicando, varía en función de la responsabilidad. La empresa te va a pagar en función de tu responsabilidad, de lo que dependa de ti esa evolución de la empresa y esos ingresos que pueda llegar a tomar. Así que, queridos amigos, como consejo y con la mano en el corazón, como persona que ha pasado por ese proceso estudiantil, como persona que ha tenido inquietudes como vosotros y que ahora se encuentra trabajando y llevo más de cinco años de experiencia en el mundo laboral, os puedo decir que os entréis, por favor, en aquello que os gusta, que os entréis en el contenido, que os entréis en la profesión, que os entréis en los conceptos, en desarrollar la experiencia, en desarrollar vuestra actividad. En el momento que hagáis bien vuestro trabajo, las empresas os empezarán a valorar, vuestro currículum comenzará a tener más empaque, más experiencia y al final os terminarán pagando más por lógica. O sea, que no tiene ningún sentido que ahora, cuando estáis en el momento de la vida que tenéis que decidir que estudiar, empecéis mirando el final, empecéis mirando la cúspide, empecéis mirando la parte más alta de la montaña cuando os queda toda la base de la montaña que escalar y que disfrutar sobre todo, que nos impida la cúspide disfrutar del camino. Y bien, con esta respuesta de hoy, con este vídeo de hoy, doy por cerrado el capítulo de Salario, espero que ya os haya quedado muy claro, si no es así, pues bueno, podéis participar en los comentarios del vídeo, que para eso están, para que los uséis, para que los reuséis y para que queremos una conversación alrededor de los temas que más nos preocupan. Ha sido un placer como siempre, os dejo el botón de suscribirse por aquí para aquellos que todavía no sigáis al canal, dadle a like y compartid el vídeo si os ha gustado el tema de hoy y la información que os he aportado y nada más, ya sabéis que ha sido un placer como siempre, nos vemos 24 horas a través de las redes sociales, nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene, nos vemos en próximos vídeos. Estoy muy ilusionado de poder enseñaros esto, ¿vale? Es muy importante para mí la verdad, mirad el mensaje de YouTube que me acaba de aparecer, se han desbloqueado las publicaciones de la pestaña Comunidad. Consejo, interactúa con tu fan con una publicación un gif o una encuesta. Esto, señores, es algo que aparece a partir de los 10.000 suscriptores y me lo acaba de activar YouTube para comunicarme con todos vosotros a través de YouTube de una manera más directa, más interactiva. ¡Impresionante! ¡Vamos! Estoy realmente fuera de lugar ahora mismo, es que no me lo esperaba, o sea, es que lo que me acaba de activar YouTube es algo que yo tenía en mente para cuando llegara a los 10.000 suscriptores y me lo acaba de activar por la cara ahora mismo, o sea, no sé por qué, me encanta, o sea, no sé cómo sentirme en estos momentos, me siento halagado, pero impresionante y aquí la prueba verás de lo que os estoy contando. Nos complace anunciar que hemos decidido poner esta sección a disposición de todos los creadores con más de 10.000 suscriptores. ¡Vamos!